Hay dos opciones, o se consigue el apoyo de ciudadanos y se da prevalencia a los convenios nacionales sobre los autonómicos, o se consigue el apoyo de los nacionalistas y se da prevalencia a los convenios autonómicos sobre los nacionales, ¿no? Bueno, sabes que esto no es precisamente mi especialidad. Si me hubieras preguntado cuánto tiempo va a necesitar Putin para acabar con los nazis de Kiev, europeístas, que los llamaba el otro día un diputado del PP que no sabía del tema de Ucrania, lo que yo de obispo, pues te lo hubiera contestado. Bien, pero yo como sé que usted es experto en cuestiones económicas, quiero que me dé su opinión acerca de esta contrarreforma laboral. Que si quiere luego le pregunto por Putin, pero ahora deme su opinión sobre la contrarreforma laboral. Pues pregúnteme por Putin si quiere. Bien, vamos a haber dicho esto. La reforma laboral en sí misma es una estafa en toda regla, tanto para los trabajadores como para los empresarios. UGT y comisiones representan el 7% de los trabajadores y la COE no llega a representar ni un 1% de los empresarios. Se han llevado, de momento, UGT y comisiones obreras se han llevado nada más y nada menos que 100 millones de fondos europeos para reformar sus sedes. Y la COE no sé cuánto se ha llevado. Tengo que decir, porque esto me parece absolutamente indigno, que el JETA, y perdóname por la expresión, pero es que no se le pueden llamar a la gente de otra manera. Hay que llamarle al pampán y al vino vino. El JETA de Garamendi, que ni siquiera es empresario, sino que tiene un chiringuito, acaba de culpar del desastroso reparto que, en tiempo y en forma, que se está haciendo los fondos europeos a las comunidades autónomas y, más concretamente, a Isabel Díaz Ayuso, porque dice que lo están boicoteando. Porque Isabel Díaz Ayuso, Garamendi, lo que ha hecho es lo que tiene que hacer cualquier persona decente, que es denunciar el escandaloso reparto de Sánchez ante los tribunales. Y, bueno, esto es lo que hay. Luego tú has hablado del tema numérico. El tema numérico, vamos a ver, los socialcomunistas tienen 154 caños, ciudadanos 9. Con eso no suma nada. Claro, si empiezan a intentar comprar votos por otro lado, el tema del PNV que has destacado es que es escandaloso. Estos tíos no han hecho más que robar durante toda la transición. Y aprovecho esta oportunidad que me das para recordarle a nuestros oyentes que estos tíos nos están robando cada año 14.000 millones de euros, parte por la cuota y parte por los IVAs de los productos fabricados en el País Vasco, que se venden fuera del País Vasco, que es más del 80% de lo que allí se fabrica, y que no se ingresan en el Tesoro, sino en las diputaciones forales. Y luego se devuelve uno de cada diez. O sea, el tema me parece escandaloso. Lo tienen muy complicado, porque han ido por la vía del decreto ley, en vez de ir por la vía de la ley, con lo cual hubieran podido negociar en el Parlamento el tema de otra manera, pero ahora han caído un poco presos de su propia trampa. No sé qué va a pasar, pero como están dispuestos a repartir lo que haga falta, pues ya veremos lo que hace falta. Así es como saca adelante Sánchez sus iniciativas, a base de untar, de hacer concesiones. Pero bueno, como ahora le voy a preguntar por Putin, permítame antes una pequeña pregunta que me sirve de paso de entre una y otra. Igual que en este caso de la reforma laboral vemos dos gobiernos, mientras que PSOE quiere negociar con unos, Podemos quiere negociar con otros, estamos viendo lo mismo en el tema de Ucrania, que PSOE está con unos y Podemos está con otros. ¿Qué pasa? Que queda evidente que el gobierno está partido en dos, que no tiene nada que ver el sector PSOE con el sector Podemos. Bueno, vamos a ver, yo no diría tanto, en este caso sí, pero mira, vamos a ver. La gente de Podemos está amenazando continuamente con que sí va a dejar de apoyar el gobierno. Lo cual es absolutamente ridículo, porque estos tíos, que no han ganado un duro en su vida, de cuándo narices van a renunciar, coge cualquiera de los ministros comunistas y bolivarianos, de cuándo acá estos tíos o tías, la mayor parte tías, van a renunciar a un sueldo de ciento y pico mil euros, a tres o cuatro coches oficiales, a una legión de mangantes y mangantas que no le dan un palo al agua y que han colocado con sueldos de sesenta y setenta mil euros. No lo van a hacer jamás. ¿Por qué Sánchez hace como que los necesita? Los necesita, pero vamos, que con seguirles pagando el sueldo iban a tener más que de sobra y jamás iban a romper. Pues porque piensa como ellos. Pero en este caso, él necesitaba que Biden le pasara la mano por el hombro. Y verdaderamente lo que ha ocurrido es vergonzoso, porque es una vergüenza no para él, que no la tiene, sino para España y para los españoles. Es decir, somos los únicos que enviamos lo poco que tenemos, lo poquísimo que tenemos moderno. Lo enviamos a Bulgaria. No se sabe muy bien a qué, porque la OTAN no está dispuesta a defender Canarias, ni Ceuta ni Melilla. Y resulta que Biden ni siquiera le invita a la conversación con los principales líderes europeos, donde estaba Alemania, que no ha enviado un solo soldado a las fronteras y que además le ha dicho a Estonia que ni se le ocurra enviar a Ucrania nada del material bélico que le ha enviado muy generosamente Alemania a Estonia y Francia tampoco. Bueno, es que ya sabe usted que Alemania, como está de coaccionista en el North Stream con Rusia, esto parece el pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no le parece a usted? Bueno, yo no diría tanto. Aquello fue mucho más grave y mucho más serio. Bueno, bueno, pero este acuerdo de Alemania con Rusia al margen de los intereses europeos por una cuestión de ese nuevo gasoducto por el norte. No, por supuesto, por supuesto. Fíjese, Alemania no puede prescindir del gas ruso. No puede prescindir del gas ruso primero físicamente, físicamente, porque lo necesita, pero es que tampoco económicamente, porque fíjese que Biden le estaba buscando un suministro alternativo desde el Golfo Pérsico, lo cual es ridículo. ¿Qué le ha dicho muy finamente? ¿Qué le ha dicho Alemania a Biden? Oiga, mire usted. Primero, no necesitamos que usted nos busque gas alternativo, porque eso lo podemos hacer nosotros solitos. Pero segundo, es que el gas por metanero, y eso es terrible para España, terrible para España, porque estamos trayendo una cantidad enorme por metaneros, cuesta un 50% más que el gas por tubería. Y teniendo en cuenta que el gas se ha multiplicado el precio por cinco, además que España esté trayendo el gas de esa manera, es increíble. Y luego hay una cosa que, si quiere, ya con eso termino, pero es de hoy y verdaderamente me ha dejado alucinado. Bueno, la ministra del tema, que no sé cómo se llama, de transición ecológica, no sé qué... Teresa Rivero. Sí, ha dicho una que es una indocumentada y una analfabeta funcional. Se le ha ocurrido decir nada más y nada menos que tenemos gas para, me parece que ha dicho, para 20 filomenas. Bien, ¿qué ha pasado hoy? Y lo ha dicho la televisión, y para que lo sepan nuestros oyentes. Estamos tan al límite de las reservas, tan al límite, porque están mintiendo, que han tenido que comprar una empresa gasista española, supongo que ha sido Naturgi, pero da igual quién haya sido, una grande. Ha tenido que comprar un metanero que iba desde el Golfo de Guinea, iba hacia China, que ya había superado el cabo de Buena Esperanza, e iba camino de China por el Índico. Bien, le han tenido que dar la vuelta y lo han tenido que llevar a Galicia. Don Javier, ¿sabe usted cuánto dinero ha tenido que costar eso? Eso ha costado un ojo de la cara, y lo han tenido que hacer para que no haya un corte de gas. Y esta señora se permite decir que tenemos gas para 20 filomenas, cuando han tenido que comprar un metanero a precio de oro que iba camino de China y traerlo hasta Galicia. Pues tenemos el precio del gas por las nubes, y más que se va a encarecer, a medida que se caliente la situación de Rusia y Ucrania, más que se va a encarecer el gas. Bueno, eso va a durar poco, yo creo que... A ver, ¿qué pretende Putin? ¿Hasta dónde quiere llegar? Uno, ¿quiere invadir Ucrania? ¿Quiere poner un gobierno títero? ¿Cuál es el auténtico motivo, su objetivo final? Vamos a ver, mire, se lo dije el otro día, pero hoy voy a tratar de explicarlo más brevemente. Putin no tiene opción, ¿eh? No tiene opción. ¿Por qué no tiene opción? Porque si permite que los nazis de Kiev entren en la OTAN, tendría, a tiro de piedra, del corazón industrial y energético de Rusia, porque están al lado las grandes reservas de petróleo, y están al lado las grandes industrias que están en la zona de Stalingrado, o igual grado, y eso es inaceptable. O sea, es estrictamente el tema de la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Eso, vamos, es el remedio de la crisis de los misiles de Cuba, que no pueden tener tan cerca al enemigo, ¿no? Eso no lo puede permitir. Él tiene que esperar esta semana, porque ha quedado esta semana Biden en contestarle, por carta, en darle por escrito las seguridades que ha pedido, que yo personalmente creo que no se las va a dar, porque sería dar marcha atrás total y absolutamente. Y, entonces, en ese momento no tiene otra opción que invadir. Y, por otra parte, es que van a tardar diez días en llegar, en acabar con el régimen de Kiev. ¿Por qué? Porque van a, para llegar al Nieper, que es un río, es el tercer río de Europa, y que divide básicamente, básicamente divide por la mitad a Ucrania, de hecho, divide a Kiev en dos partes, una parte de la ciudad está al oeste del río y otra parte está al este, tardarían las divisiones acorazadas, las unidades acorazadas rusas, tardarían tres días en llegar al Nieper, que es su primer objetivo. El objetivo simultáneo sería ocupar Odessa, que un 50% de la población de Odessa es rusa. Y, tanto en el este de Ucrania como en Odessa, las tropas rusas iban a ser recibidas como libertadoras, porque es que hay 12 millones de rusos en Ucrania, que nos olvidamos, que son rusos de toda la vida de Dios, y están callados y acojonados, igual que los españoles, los catalanes españoles, españolistas, están acojonados por los nazis de la Generalitat. Bueno, pues nada. Y, luego, la otra parte, pues pueden tardar tres o cuatro días en ocuparla. Eso es lo que tardaría. Calcule siete días. Veremos qué pasa, veremos si las conversaciones diplomáticas dan algún tipo de fruto, si esa respuesta de Biden a Putin tiene alguna salida, o si finalmente la escalada de tensión es inevitable. Don Roberto Centeno, un placer que nos haya acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros y a ti en especial por invitarme. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, José María, no sé si estábamos hablando de la reforma laboral de Putin o de las tropas, pero bueno, les dejo que opinen de lo que consideren oportuno. Vuelvo, si me permites, a la reforma laboral. Las cuentas, a priori, o a mí, si yo tuviera que explicar cómo va a sacar adelante el Gobierno la reforma laboral.